Este... el reflejo de este sol permanente que tenemos y que nos tome bronca. Pero lamentablemente se nos atrasó un poco el acto. Quiero empezar diciendo dos palabras. Muchas gracias. Y cuando nació un poco esta idea de un aula satélite acá, apareció Marcelo Hey. Y hasta hoy está el aula donde ellos daban clases. Tuvimos la suerte que el Ministerio de Educación, a través del Consejo General de Educación, nos habilitó el aula satélite. Las gestiones que han logrado nuestros amigos, hoy están acá. Gracias, ACAS. Muchas gracias. Y creo que esto nos va a permitir seguir soñando. Y cuando hay una sociedad como la de ustedes, hay una esperanza. De un país mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.